El programa de alimentación escolar PAE realiza este viernes 9 de octubre la entrega de la ración para la preparación en casa, con la que beneficiarán alrededor de 18 mil estudiantes de las diferentes instituciones de la ciudad. Esta iniciativa se realiza en el área urbana y rural del distrito de Barranca Bermeja. Beneficiará 18 mil 905 estudiantes de los colegios oficiales del distrito. La entrega se hará de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Los padres, a la hora de reclamarlo, deben presentar el documento de identidad original del estudiante, sea registro civil, carnet estudiantil o tarjeta de identidad, y a su vez, los padres, la fotocopia del documento de identidad. La primera entrega de esta importante actividad de alimentación escolar se llevará a cabo en la CDA de la Institución Educativa 26 de marzo, y sus sedes La Esperanza y Alcázar. Se puede autorizar a un tercero con un documento firmado por el acudiente. Queremos recordarles que para ese día de la entrega, los padres deben cumplir con los protocolos de seguridad, con su respectivo tapabocas y distanciamiento social. Las autoridades distritales hacen un llamado a los padres de familia y acudientes que deben acercarse a los colegios portando el tapabocas y respetando todas las medidas de bioseguridad.